muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a resident evil 5 ya sabéis esta serie que acabamos de completar ahora en el canal pero como os dije tengo la versión de playstation 4 que incluye también los contenidos adicionales extra como esta desbloqueable durante el juego y os dije que lo iba a traer bueno pues va a traer entero lo que es incluyendo también los contenidos adicionales entonces vamos a empezar hoy con el primero de ellos que viene aquí en el apartado contenido extra y es que aparte del clásico modo mercenarios y versus que no deja de ser una variación del modo mercenarios tenemos perdido en un mar de pesadillas y evasión a la desesperada vale voy a traer los dos modos no serán muy largos yo creo que un par de capítulos cada uno y vamos a empezar por perdido en un mar de pesadillas modo que os va a recordar mucho al primer resident evil con una ambientación muy buena y que bueno tal como pone aquí chris perdió a gil su compañera en una misión ultra secreta años atrás descubre qué ocurrió realmente bueno si habéis seguido la serie de resident evil 5 habréis podido ver una escena en la que bueno chris y gil se introducen en un flashback que tuvo chris se introducen en una mansión que pertenecía al fundador de umbrella creo que se llama oswald spencer yo lo conozco como spencer no sé si el nombre es oscual o oswell o algo así y bueno ahí vieron que cuando llegaron allí wesker se había introducido también en la mansión y había acabado con la vida del fundador de umbrella bueno pues en este modo lo que vamos a hacer es jugar de forma bueno jugar experimentar de forma jugable lo que ocurrió en esa estancia bueno y algo más que veremos así que venga vamos a empezar bueno iniciar un jugador cooperativo un jugador en normal y además como yo ya jugué hace tiempo este modo tenemos la opción de jugarlo desde el punto de vista de gil tenemos dos personajes que son crisis gil vale 32 años tiene aquí crisis por cierto y 30 y bueno pues vamos a jugar con gil para hacerlo algo diferente a few years ago the bsaa received intel as to the whereabouts of umbrella's founder oswell e spencer jill and i were ordered by the bsaa's european headquarters to apprehend them we accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to wesker chris de hq come in we're at the targets location copy that Chris move in and procure the target roger that what can you tell us about the area the satellite scan isn't showing anything out of the ordinary but regardless you should expect the unexpected understand understood we're in what's move bueno bueno pues aquí comienza perdido en un mar de pesadillas en la mansión spencer que como veis no es que sea exactamente igual pero tiene un parecido a la mansión del primer resident evil incluso con su escalera y el comedor en aquella puerta otra habitación ahí bueno tiene hacer de ciertas similitudes por así decirlo pero no es ni mucho menos la la misma mansión por cierto si habéis seguido la serie de resident evil revelation que subí hace un par de meses al canal visteis en el final pues la cena en la que chris y jill se aproximan a esta casa y es que revelé revelations 1 está justo justo situado cronógicamente un pelín antes de la misión esta que hacemos en perdido en un mar de pesadillas que a su vez perdido en un mar de pesadillas está ambientado un par de años antes de los eventos de resident evil 5 eso es importante que lo tengáis en cuenta bueno estamos con jill lo primero inventario abrimos el de criss perfecto llevamos la pistola el spray me lo voy a poner aquí para darle la mano muy bien y activamos el mapa veamos tenemos escalera principal una puerta ahí otra puerta ahí y arriba parece que hay algo más vale vamos a empezar y me decía algo aquí estos restos de sangre son recientes quizá no seamos los únicos trases pensé pues muy probable a ver qué pasa aquí en esta puerta creo que algo podría sentarse aquí si además si os fijáis tiene la forma de un emblema del primer resident evil vale vamos a dejarlo por ahí a ver jarrones munición para la pistola y estrella puntuación pequeña en este modo tenemos un marcador ahí lo veis 150 justo encima de la barra de vitalidad de criss según vayamos consiguiendo estas estrellas nos van sumando puntos que luego al final nos darán un ranking viene a ser como un marcador de puntuación ¿qué tenemos aquí? una puerta debemos encontrar el modo de abrir esta reja vale y aquí tenemos este agujero tiene forma cuadrada bueno aquí imagino que habrá que insertar la clásica manivela cuadrada de la saga accionar bueno de momento no voy a tocar ninguna palanca no sé que sea alguna vale estrella puntuación vale a ver puerta por aquí vaya cerrada desde dentro bueno pues esto nos reduce las posibilidades de avanzar bastante estrella puntuación munición como vamos bien fijaos uno de los coleccionables que tiene este modo son esos extraños medallones si los disparamos 500 puntazos son bueno son coleccionables ahí va un cadáver por aquí para hablar de Spencer muy bien águila 5 dice ¿qué es esto? vale está cerrado ¿no? por lo que me hago vale más cadáveres por aquí si os fijáis ese parece haber sido disparado porque tiene la marca de la sangre que hayas aplicado una puerta doble mira munición de pistola alguien debe haber inutilizado la cerradura tendremos que encontrar otras rutas bueno vale cerrado ¿no? por lo que veo está todo todo cerrado no puedo avanzar vamos a tocar esa palanca que hemos visto ahí debajo vamos a ver qué hace esto parece que ya sí podemos subir por cierto si os preguntáis qué pasa si intentamos salir no me iré de aquí hasta terminar esta misión perros perros mejor no abro no sé por dónde empezar venga por aquí mismo vale mira aquí tenemos una hierba verde bueno pues aquí tenéis a Oswald Spencer fundador de Umbrella ahí le tenéis vale puedo acceder al otro lado ¿no? sí bueno a ver esta puerta despacio Chris otro cuadro de Spencer mira la vista de la mansión está justo al borde de un acantilado vale a ver qué tenemos por aquí un joyero no no me deja abrir aquí hay algo leer documento parece ser lo que queda de un diario se han perdido algunas páginas bueno normalmente me gusta leer en voz alta los documentos que encontramos pero en este modo de juego los documentos que encontramos tienen un montonazo de páginas entonces lo que voy a hacer yo es ir pasándolas y si vosotros queréis leerlas pues vais pausando el vídeo porque es que son muchísimas páginas y no no me quiero dejar quedar sin voz aquí de tanto leer en voz alta vale voy pasando poco a poco y vais pausando si hace falta para 6 así vamos 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 etic Una contraseña Contraseña 3 Vale, o sea, le doy por hecho Me había parecido ver algo en el techo Creo que ya va A ver Nada, ¿no? A ver, estantería Nada ¿Y esto qué es? La M3 Escopeta Vale, nada por ahí Vámonos ¿Dónde llevo la escopeta? Por cierto, los disparos Eso, está muy bien Mira, aquí hay otro emblema de estos A ver, atinas Eso Venga, puntitos Muy bien Vale Habíamos abierto Esta y esa de ahí Ayuda, salto Venga, ayúdame, Chris Estupendo Estupendo Vale Fijaos, un comedor La parte de arriba Es una mansión muy parecida A la del A la del primer juego Vale, estupendo Ey, ¿qué es esto? Pacha Metraedora Esto está muy bien Eso es Vale, aquí puedo bajar Ey, ahí ha brillado algo De hecho A ver A ver Vale Aquí no le daban, ¿no? No hay más emblema de esos Venga, bajemos A los viejos tiempos A Raccoon City Supongo que me hago vieja, dice No eres la única Abrí puerta Vale Ya puede entrar, Chris Perfecto A ver ¿Qué hay más aquí? ¿Otro documento? Pues ya sabéis Lo vamos pasando Hay pausa en el vídeo ¿Qué hay más aquí? Otra contraseña Muy bien Vale ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Una puerta Uf, es que se parece muchísimo Ese ruido Ah, mira dónde hay una emblema No sé qué ha cogido Chris ahí ¿Qué ha cogido? Ah, una hierba roja Pues tráela para acá Felicitar Eso es Eso es No hay nada más, ¿no? Ese ruido que he oído No me ha gustado ni pelo Claro, aquí hay que ir mirando Cada uno de los rincones Por si hay Medallones De esos Bueno, emblemas Medallones Como los quiera llamar Ahí tengo un texto para leer Vale, mira Comisión Eso Escógela tú Ya tiene 50 Y esta La llevé Perfecto A ver Otro documento Memorias de Patrick 2 Muy bien Madre mía Y esto tiene pinta El color de la pared No es consistente Ya me he dado cuenta yo de eso A ver, un piano ¿Os acordáis que Chris O sea, perdón Chris Jill sabía tocar el piano? Sonata de medianoche Aún recuerdo la última vez Que la toqué ¿Crees que aún puedes tocarla? Dice ¿Ahora? No sé Ha pasado mucho tiempo Dice Toca Vaya ¿Qué ha pasado? Toca Eso es Toca Bien Solo hay que ir pulsando los botones Que no va marcando Emblema de centauro A ver ¿Qué hay ahí dentro? Vale Ese emblema debe ser el que hay que poner la puerta de abajo del del vestíbulo ¿Ese ruido? Hostia Chaval Vamos por aquí ¿Qué cacho de bicharraco? Vale Ha roto la puerta y todo Lo notas A ver Entra Suelta una especie de ácido o algo así Vamos a movernos Vamos a movernos Atácale Métete del medio No me ha dado con el ancla ¿Sabéis por qué? Porque me ha quemado primero con el Suelta como ácido Vaya Iba a rematarle Macho A ver cómo salimos de esta Chris Estamos a correr Uf Porque ha caído 2.000 Bicharraco ¿Dónde demonios ha venido este tío? Macho Cuidado que si hay uno de esos Puede haber más Por eso a ustedes se les oyen las pisadas Cuando se acercan Vale Voy a cambiar la pistola No quiero poner acá esta munición Vale Emblema en centauro Punto de control Fijaos Perros Murciélago A ver ¿Qué tenemos aquí? Examinar ¿Abrir esta cerradura? Será coser y cantar Claro Es que Jill sabe Forzar cerraduras Fácil, ¿no? No has perdido la práctica Dice Vale ¿Qué tenemos aquí? Parece un estudio ¿No? Hay algo por aquí Nada Eh, lee el documento Memoria de Spencer Bueno Bueno, el documento Curioso. ¿Y esto qué es? Un ordenador. ¿Dónde voy a encontrar tres contraseñas? Tengo dos. O sea que solo me faltaría una. Memoria de Spencer 2. Pues, 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 seguiremos buscando. A ver qué tenemos por aquí. Una reja, pero según el mapa hay pasillo. Mira, donde hay... Aquí hay un medallón de esos. Mira, ¿y esto? Bomba de presumida. Uy, qué bien me va a ir esto. Déjame que las coja yo, Chris. Y aquí, la nada de mano. Es que coja la incendiaria. Eso es. Perfecto. Parece ser un desván o algo así. Trastero. Vaya. Algo bloquea la puerta por el otro lado. A ver, ¿qué vamos a ir por aquí? Bueno, bueno, bueno. Franco tirador. Mira. Toma. Eso es. Perfecto. Y esto es papel sensible al calor. Papel sensible al calor. Hostia, he oído algo. He oído algo. He oído algo que se caía o se rompía por ahí. ¿No? Bueno, esa es mi imaginación. Vale. No había nada. Esa es la habitación. Ese papel seguramente podremos examinarlo cerca de la chimenea. A ver. Suena una música. De fondo. ¿Qué? Suena una música, tío. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿No? No, suena por la zona, pero no localizo la fuente. Bueno. Vamos a la chimenea. Por aquí. Quemar. Contraseña 2. Vale, genial. Ya tengo las tres contraseñas. Vamos. Que ya no hay nada más que hacer. Al ordenador. Creo que era aquí. Sí. A ver. Tres contraseñas. Memorias de Patrick. Tres. Memorias de Patrick. Vaya, vaya, vaya. Nos ha hecho punto de control. Vaya, vaya. Hay un medallón ahí. A ver, voy a pararlo. Tenemos que detenerla. Sí, ¿cómo? Me parece que era por aquí. Están cerrados ahí. Vamos, por aquí nada. Por aquí. Por aquí. Atrás. Disparad de la cerradura. Abierta. Vale, ya está Chris. Hay una palanca. Funciona. No puede salir. No puede salir. ¿Qué hago? Vale, aquí hay donde dispare. No hay nada más. Venga. Venga, fuera. Fuera. Vale. Por aquí. No, me estoy yendo. No es por aquí. Es aquí. Vale. Ahí hay una caja fuerte. ¿Y qué más hay? Venga, va. ¡Pacha! Manivela cuadrada. Dentro de una caja fuerte. Una manivela cuadrada. Cógelo. Por aquí. Bueno, el murciélago no hace nada, ¿no? Espérate, a lo mejor si le disparo me da puntos o algo. ¿Dónde está? Se le puede disparar, ¿eh? Porque me marca el punto. A ver. No, me marca el punto, pero... A ver. No sé si es que no lo estoy dando. O el condenado es que no se le puede disparar. Ahí te queda, macho. Vale. La manivela cuadrada aquí. Desertada, manivela cuadrada. Gira, Chris. Vale. A girar. Ah, mira. Yo lo he abrado a él. Mira donde hay un emblema. Que no lo había visto. Vale. Quieto. Perfecto. Por aquí. Cambiamos de zona. Venga. Vale, nos hace punto de control. Vale. Vale, solo puedo bajar, nada más. No puedo hacer otra cosa. Vale. Vale. ¿Qué. Vamos por aquí. Vale. Oye. ¿Qué cantidad es esto? Te parece una especie de cárcel. ¿Vas están aquí? Vale. No puedo ir parando. Uff, ahí hay un tío empalado No quiero ni pensar cuánto tiempo lleva muerto Pues mucho, mucho, no tiene pinta A ver si por aquí hubo algún problema Voy a mirar Nada Voy yo primero Aquí hay una caja Cartucho para la escopeta, genial Me pregunto cuánta gente perdió la vida en estos horribles experimentos ¿Ese ruido? Uff, alguien nos vigila A ver Nada ahí Nada Ahí tampoco hay nada ¿Dónde se ha metido Chris? Ah Está cogiendo munición a punta pala, ¿eh? ¿Por dónde está metido Chris para acceder ahí? ¿Por dónde se ha metido? Ah Ha dado la vuelta, macho ¿Ese ruido, tío? No entiendo muy bien dónde se ha metido Chris, tío Ah, que venía de allí Vale, vale ¿Y ahora qué pasa? Bueno Quietecito, eh Quietecito, eh Quietecito, eh Por aquí Mira Claro Claro, él había subido antes Por aquí Y estaba examinando Estar Zedla de aquí Ey, ese se mueve Y se le puede disparar, de hecho Mira, se ha tirado Con el cuchillazo Fuera Vale Vale Voy a saltar A ver, al otro lado Por cierto ¿Qué has cogido Chris? Que me interese Mira, munición para francotirador Eh Te voy a dar Una curita Eso Vale Dame esto Perfecto Vale Aquí no hay emblemas No ¡Oh, qué susto me ha dado el cabrón, macho! Qué susto me ha dado el sinvergüenza este Estaba ahí tirado en el suelo Claro, no No, no he No me he percatado Sinvergüenza, macho El cuchillo Amigo, Lucas Claro Aquí es donde estaba antes Chris Verde Con la pistola muy fácil Fuera ¡Vaya! Venga, ataca Aparta, 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 Chris Pua, va saco, ¿eh? Estupendo Vale, nada por ahí Nada por ahí Eh, viene uno de esos ¿Pero por dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Aquí parece que ayuda a salto Ah, mira, puedo subir Estupendo ¿Y dónde está nuestro amigo? A ver, que no le veo ¡Anda! Vale Aquí no sube, ¿no? Vale Pero de aquí yo tengo tirón Vale Toma Vale Le tendría que bajar, ¿eh? Aquí lo único que puedo hacer es saltar, ¿no? Ah, pero saltar al burro Vale ¿Y él por dónde viene? Ah, viene por ahí Va a dejar un salto Vale Vale O sea, que ahora yo le puedo sorprender Supuestamente por la espalda Por aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Jovecazo Cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado que este está rebelde Vente para acá, Chris Vente para acá Vente para acá, Chris ¿Qué tal? Tengo que tener blanco ¿Dónde estás? Venga, ayúdame a subir otra vez Ayúdame a subir Eso es ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Dónde está nuestro amigo? Prueba, ¿no? Dame blanco ¿Ha caído? No Ahí ¿Y esto qué es? Girar Orden compañero Sube A ver, ¿qué es eso? Hay un cofre Dale Una llave Llave de la prisión Vale, espera un segundo Que tengo para darte esto Gracias por la ayuda ¿Tienes tu munición para mí? No, pero tienes las granadas Vale, de momento vamos a ir así Tengo que tener yo un espacio Vale Ya estábamos aquí Bajar un salto Cojo la estrella de puntuación Por ahí vinimos ¿No? Sí Así que por aquí A ver esta puerta Ah, utilizar llaves Es aquí Bajar de un salto Vale Vale, vale, vale ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Dónde? ¿Dónde viene? Ahí Ahí es, munición O sea, tiros De pistola Se que echan Esa especie de ácido Ahí poco podemos hacer A ver, Chris No veo No veo, tío Toma, patadita Cuidado, cuidado No cae todavía Quieto ¿Ha caído? Sí Chupa, chupan balas estos, eh Chupan balas Munición para la pistola Vale Aquí hay algún emblema Saltar Vamos por aquí Una puerta No creo que podamos abrirla Vale ¿Y esto qué es? Seminar Parece que algo podría insertarse aquí Vale Tenemos que buscar algún tipo de emblema o algo por aquí Mira Para acá Ah, mira Aquí hay un cofre Emblema de plata Pero me falta la otra mitad Parece, ¿no? A ver Ah, mira Aquí puedo subir Ayuda, salto Vaya A ver ¿Dónde estás? Está Chris con él, ¿no? Eso es Ahí voy Como pasa, bicho El ojo El ojo El ojo es su punto de vida Perfecto Vale Baja, baja Hay que echarle una mano a Chris Copeta Venga Allá Vamos a jugar un poquito con él Aquí alrededor ¿Para dónde va? ¿Para allá? No, para ti Vamos a ir No, se da la vuelta Espera Atácale tú Eso, a ver si le pillo yo la espalda Allá, me está quemando Por suerte he quitado muy poquito eso ¿Dónde está? Atácale ¿Qué no sé dónde está? Ah, viene detrás Vale Ahí está Perfecto Bueno A ver, que estaba yo aquí arriba Muy bien Muy bien Aquí hay un cofre A lo mejor está aquí Eso, es la otra mitad Emblema de oro Y emblema de plata Muy bien A ver, ven para acá Chris Ahí estamos Insertamos Insertamos Y insertamos Vale Bueno, pues como nos ha hecho un punto de control Y me parece un buen punto De despedir el capítulo Lo vamos a dejar aquí Yo creo que en un capítulo Y yo más nos terminamos este modo Que no es muy largo Y nada más Os cito al próximo capítulo Para terminar este Perdido en un mar de pesadillas Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! ¡Gracias!